Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya, olvídame tus besos Déjame que me vaya, olvídame tus besos Música A con mire no importa, me encanta ya tenerme Otras aves te sobra, que en malo fue quererte Otras aves te sobra, que en malo fue quererte Música No creo en tus promesas, no te hagas juramento Y de tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Y de tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Música Del hueco de tus manos, cantas como en la su cara Perdido de ese engaño, lo verás amargura Perdido de ese engaño, lo verás amargura Música La piel que vos me diste, nuestra bella de flores Que el viento hiciste, la miel de tus amores Que el viento hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste